¿Qué es lo que pasó del ciclón aquí? Bueno, actuar ya cuando se está acostando la paloma realmente indica que es más populismo y demagogia que otra cosa porque ocurre que durante todo el proceso, la ADP durante todos estos años y las gestiones que ha encabezado María El Sánchez hemos demandado atención a las escuelas atención a los centros educativos y sin embargo no se produjeron soluciones raras excepciones y entonces ahora ya cuando faltan días para concluir su mandato querer tapar el sol como un dedo implica irresponsabilidad, implica demagogia e implica también populismo no criticamos que hayan niveles de solidaridad con gente que lo necesite pero en el caso de los centros educativos no van a hacer prácticamente nada ya porque si no lo hicieron durante todos los años que tienen en sus cargos está claro que nunca hubo voluntad política para solucionar esas problemáticas gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video